Elon Musk es la izquierda radical autodestructiva. Columna de opinión de Carlos DeHart. En días pasados me compartieron por YouTube una interesante entrevista que el psicólogo Jordan Peterson le hizo a Elon Musk. Musk siempre se había mostrado de izquierda. Tan así es que en elecciones pasadas abiertamente apoyó candidatos demócratas como Biden, Clinton y Obama. Hoy, sin embargo, apoya a Trump. En la entrevista, el titán empresarial explica el porqué de ese giro en su orientación política, aclarando que más que un apoyo a Trump, se trata de un desencanto con los demócratas, contaminados por el radicalismo. En primer lugar, dice ser un firme creyente de la meritocracia. Pero cree que las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que tienen relación con la afirmativa acción, tratamiento privilegiado que reciben minorías, garantizándoles, por ejemplo, cuotas burocráticas, son las enemigas más perversas de dicha meritocracia y terminan siendo en extremos racistas. Es un fiel defensor de las libertades. Entre ellas, la del mercado. Considera que el Estado debe intervenir lo menos posible, sin renunciar a sus funciones regulatorias. Pero observa que la izquierda hace lo contrario y puso el ejemplo de políticas públicas absurdas, relacionadas también con la afirmativa acción, en donde el cumplimiento de una norma que tiene una razonable lógica, como no poder contratar no residentes estadounidenses para trabajar en tecnologías con potencial bélico. Implica el incumplimiento de otra norma de origen ideológico que exige contratar cierto tipo de minorías. Personas buscando asilo político que, por definición, no son residentes permanentes, que obligaría a violar la primera norma, con penas que acarrean cárcel. Por último, plantea como la gota que rebosó la copa, fueron las políticas implementadas en California relacionadas con el, gender affirming care, servicios médicos para personas transgénero y no binarias que incluyen esterilizaciones y cambios de sexo, que, según él, se enfocan en niños y adolescentes que están pasando por coyunturas de crisis de identidad normales en esa edad, los manipulan para hacerlos creer que están, encerrados, en el sexo equivocado y les brinda herramientas jurídicas para tomar acciones permanentes e irreversibles con sus cuerpos, de las que muchas veces se arrepienten cuando son más maduros. Explicó que él y su propio hijo fueron víctimas de aquello y desde entonces juró destruir el virus mental. Una de las acciones contundentes que ha tomado es sacar a sus compañías de California. Me llamó la atención ver que ese libreto de la izquierda radical es prácticamente igual en todo el mundo, incluyendo Colombia. Creo que la izquierda, pura, tiene muchos ideales para rescatar que son positivos y loables. Pero si la izquierda tiene la intención de perdurar en el tiempo, es perentorio que reconsidere y reoriente políticas que no solo terminan alejándolos de esos propósitos, sino que los está llevando a su autodestrucción.